Está conformado por puros laicos, nosotros estamos por parte de la iglesia, todo bautizado es parte de la Santa Madre Iglesia y como dijo Manuel, estamos unidos a más de 18 diócesos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es rogar nuestra Madre María Santísima de Guadalupe, Madre de Misericordia, que presente ante su Divino Hijo nuestra súplica y nos ayude a reparar las ofensas que hacemos a Dios por tantos abortos que se cometen y para que detenga esa ola de sacrificios humanos y la violencia en todo el país. También vamos a pedir por los que ven el suicidio como la única salida a sus problemas. La muerte no puede tener la última palabra, es Jesucristo quien ha vencido a la muerte y es la respuesta a sus angustias y sufrimientos. También con palabras del Beato Juan Pablo II, podemos repetirlas aquí, que dice No puede haber auténtica paz sin respeto a la vida, especialmente si es inocente e indefensa como la de los niños que aún no han nacido, Juan Pablo II, en una de sus visitas pastorales a nuestro país. Y bueno, la expresión máxima de la violencia y la discriminación se llama aborto. Tenemos que defender la vida y más si es de un mexicano, desde el mismo seno del vientre de su madre. Pues nosotros como padres de familia, como cristianos, como católicos, pues estamos viviendo en este México violento, tenemos hijos, estamos preocupados por este México que les está tocando vivir, pero también tenemos que hacer conciencia a nuestros hijos que se tienen que comprometer por vivir los valores y las virtudes para también nosotros como padres de familia entregarle a nuestro México buenos hijos para que esto cambie. Yo creo que todos hemos vivido la violencia extrema en nuestro país. ¿Y qué decir de ustedes los reporteros que defienden la verdad? Y en realidad, varios de sus colegas han perdido la vida por este tema. Es realmente, tenemos que unirnos como México, tenemos que defender la vida, tenemos que defender la paz y la paz en el corazón de todos nosotros. Muy bien.